Música Quisiera cambiar mi corazón Por lo que no me está dando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Y el mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido El mío es un caso perdido Está obsesionado contigo Y no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Y ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Y ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Música Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no me esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío me está plomando Quisiera cambiar mi corazón Y acabo con este sufrimiento El mío es un caso perdido Está obsesionando contigo Y no es correspondido El mío es un caso perdido Está obsesionando contigo Y no es correspondido Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Y ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Y seguimos con la cumbia Seguimos bailando un poquito más Para la cumbia, así Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar Pero nunca pienso que yo soy el hombre Tengo mi vida bien asegura Vean sabiendo que yo soy el hombre Tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada No importa que la gente diga que no tengo falta, que no tengo nada Pero sabiendo que yo soy el hombre, tengo mi vida bien asegura Pero sabiendo que yo soy el hombre, tengo mi vida bien asegura Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Yo tengo mi capital, y tú ya no tienes nada Y nos queda la última, última cúpula de Don Lurri Oye, tenemos hombres con suerte, hombres que tienen dos mujeres Así da gusto, da gusto, y se lo mira, la cúpula Eres un minuto de coco, rico para saborear Y te encuentras noche y día, cuando me haces voy a despertar Eres un minuto de coco, rico para saborear Y te encuentras noche y día, cuando me haces voy a despertar Papi, yo quiero bailar, un día, y tú te cantar Papi, yo quiero bailar, un día, y tú te cantar Y bien se siente mi alma, cuando te puedo besar A veces es un chico despeñado y loco Eres un minuto de coco, cuando tengo amores nunca me equivoco Eres un minuto de coco, que estás tú chico despeñado y loco Eres un minuto de coco ¡Se acabó!